Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada de la Liga de Campeones. Como algunos ya sabrán, el anterior aspirante ha tenido pequeños problemas, por lo tanto no pudo participar, así que hemos hecho una nueva selección. En esta ocasión el aspirante es Misutikun. Veremos qué tan fuerte y qué tan capaz es para superar todos los desafíos. Bueno, vemos que en esta primera ocasión le toca ver su Serena 2 Waifu, que vendría a ser el alto mando de tipo eléctrico. Así que vamos a ver cuáles serán los Pokémon con los que este aspirante y este alto mando deciden empezar. Vemos que el aspirante tiene Snorlax, Milotic, Typhlosion, Gliscop, Septile y Galvantula. Por otra parte, el alto mando de tipo eléctrico Serena tiene Galvantula, Electros, Stamfisk, Electrod, Lanturn y Electivire. Bueno, vemos que de cierta forma el alto mando de tipo eléctrico lo va a tener un poquito complicado con ese Gliscop de tipo tierra y sobre todo con Galvantula, la que podría resistir muy bien sus golpes. Diría que de cierta forma Septile, pero aún así tiene vaina que hacer, así que vamos a ver qué tal se desenvuelve este combate. Vemos que de primera el aspirante decide sacar a Septile y el alto mando de tipo eléctrico decide sacar a Cejas de Cocoro, que vendría a ser Electros. Así que pues mete a la pantalla de luz que estás pensando de que ese Septile es especial, pero vemos que hace terremoto, por lo tanto es una variante física. Ya hace muchísimo daño ya que es súper eficaz, así que en este turno lo que le conviene hacer a Electros vendría a ser ahora el reflejo, un mofa, un volteo cambio, o atacarlo directamente, o cambiarlo. Eh, 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 y si preguntan por qué ha pasado este pequeño salto, lo que pasa es que se me ha ido la conexión. Pero según lo que me contaron, lo que ha ocurrido de ese momento, es que Electros ha hecho reflejo y Septile lo ha matado con una hoja aguda. Y de ahí pues hicieron un cambio y sacaron a Gleiscor en frente de Stumpfisk. Así que realmente no nos hemos perdido de mucho, vemos que iniciaron haciendo Gleiscor un danza espada, así que rápidamente al terremoto, si acróbatas, por lo que puede. Ahí sale Electros, hace terremoto. No le afecta porque Electros tiene levitación, así que por lo tanto, poco va a tener con qué pegarle. Recordemos que tiene las pantallas metidas, tanto la pantalla de luz y el reflejo, así que ahora hace mofa. Vemos que tiene mofa por si de pronto es el Electro Booster. Vemos que efectivamente si era, se iba a meter en Roske, lo cual iba a hacer un gran problema, de que subía la precisión, la defensa y el ataque físico. Haciendo lo más resistente y mucho más peligroso. Así que ahora se mete un segundo danza espada el Gleiscor. Lo va a tener bastante complicado Serena si no hace algo rápido, si no tiene algo para pararlo. Que debería de... Así que bueno, se va a la primera pantalla. Lo retira. Y ahora sale Stumpfisk. Hacia Acróbata. Seguramente lo que quiere es que se paralice con Electricidad Estática, que es una habilidad que tiene Stumpfisk. Una cosa que quiero decirles es que Stumpfisk, defensivamente hablando, no es un mal Pokémon. Si les gustaría que lo trajera en algún combate o en algún experimento de M o en algún análisis, denme en los comentarios y veré qué hago con este Pokémon que es interesante. Bueno, vemos que hace Acróbata en este caso, ya que se le fue el reflejo. Vemos que primero no lo había quitado mucho. Vemos que le hace muchísimo daño al Acróbata. Y mete las trampas rocas por si de pronto en algún momento hubiera la oportunidad de hacerlo cambiar. Se recupera con restos. Y no va a aguantar otro Acróbata. Acróbata de Gliscor. No hace alta la electricidad estática, pero termina matando al segundo Pokémon probablemente de Serena. Recordemos que Electro todavía ha muerto en la hoja aguda, de lo cual no pudimos verlo por culpa de mi internet. Pero ya van dos Pokémon de Serena que han caído. Y de momento Misu no ha perdido a ningún Pokémon. Ahora sale Calvántula. A ver si nos sorprende con algún poder oculto. Con un Energibola, un Diga Drenado, lo que quiera. Vemos que hace Energibola, por lo tanto no tiene poder oculto. Energibola. Vemos que la aguanta bien Acróbata. No tiene la banda Focus. Y aún así, le hace mucho daño. De todas maneras Gliscor está a más 4. O sea, es que es un Acróbata que seguramente ya gastó la gema. Yo creo que sí. Pero vemos que tiene Electivire. Vamos a ver si es un puño hielo. A ver qué naturaleza es. Quizás puede ser más rápido. Quizás no. Vemos que no es más rápido. Así que ahora Gliscor hace Terremoto. Lo cual va a terminar matando sí o sí a Electivire. Le ha hecho muchísimo daño. Yo creo que Serena sí estaba preparada en contra de este Gliscor. Lo que pasa es que, bueno. De igual manera Gliscor es bastante rápido. Y se buscó mucho. A más recuerdos, vemos que tenía también las pantallas. Así que digamos que la oportunidad sí las tenía. Sino que el juego no corrió muy a su favor. Vemos que ahora sale Electrox. Que Electrox por desgracia no tiene nada para pegarle a ese Gliscor. Vemos que evidentemente la variante física. Lo único que puede hacer es aguantarse el Moffat. Ya que evidentemente era súper obvio que lo iba a hacer. Así que puede pegarle un puño de drenaje. O con cualquier otro movimiento que tenga. Aunque dudo que tenga algo más para pegarle que puño de drenaje. Vemos que por lo menos intenta desgastarlo un poquito. Hacia Acrobata. No creo que lo mate. No lo mata pero lo hace súper tocadísimo. Por lo tanto no va a aguantar otro. Y el Pokémon que le queda aparte de Electrox. Que vendría a ser Lanturn. Tampoco creo que sea la mejor opción. Así que. Bueno vemos que ya está con el drenaje. Evidentemente lo desgasta. Se recupera. Ahora va a sacar a Lanturn. Hacia Acrobata de nuevo. A ver si pronto lo puede aguantar. Bien no. Está más 4. Es que Gliscor es más 4. Con un ataque como de 110 de potencia. Y con el ataque bueno que tiene Gliscor. Es imposible que lo aguante. Vemos que Gliscor no. Perdón. Que el Lanturn no aguanta. Ahora sale Electrox súper tocadísimo. Y sin manera de pegarle a ese Gliscor. Gliscor. Hacia Acrobata. Y Misuti resulta como ganador. De la primera ronda. De la Liga de Campeones. Y bueno gente. A vista en general es que podemos ver de este combate. Todos han peleado bastante bien. Lo que pasa es que evidentemente pues. Muturno se nos queda Serena. No le jugó muy bien que digamos. Ya que. Bueno. No es que no le jugó muy bien. Sino que es que las variantes no eran como la más. Deseadas. En contra de su equipo. Por ejemplo Gliscor. Yo soy seguro de que por lo menos el Equipo Ayer. Sí que tendría el puño de hielo para hacerle contra. Pero aún así. Gliscor ha sido más rápido. Creo que hacen Speed Tie. Me parece que sí. Así que bueno. En esta ocasión. La victoria la tiene Misu. Y mucha suerte. Contra el segundo. Alto Magno. El capítulo. El capítulo. El capítulo. El capítulo. CC por Antarctica Films Argentina